No hablemos. ¿Qué hacés? Tenía ganas de desabrochar de ese botón. No, y te metés en mi casa. ¡Policea! ¡Ay, la puta que lo perió! ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta que lo perió! ¿Qué es esto? ¿Una joda? No. No es una joda, no. ¿Qué? Yo llamé. ¿Vos llamaste? ¿Vos llamaste? ¿Vos llamaste? ¿Vos llamaste? ¿Vos llamaste para qué? ¿Para que presencie esta linda escena? ¿Para eso llamaste? ¿Para quién llamaste la brigada? No, jamás te llamaría vos para que presencie. ¿No? ¿Entonces? No. ¿Entonces? No, yo llamé. Lo que pasa es que fue así. Pará, 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 pará. Bueno, bueno, quieto, ¿eh? Pará. Pero júdame. Bueno, bueno, bueno. No, de verdad te golpeé. No, de verdad te lo huevo. Lo que pasó es que yo estaba llamando a la brigada. Y bueno, viniste vos. Porque como yo escuché los ruidos, me asusté y a quién iba a llamarte. No, pero yo te pudo. Yo entré porque... Ah, vos cállate la boca, vos cállate la boca. Pero vos qué te pensás, querida? Nosotros estamos laburando, ¿sabés? Pero fue un malentendido. Ella llamó la brigada, se asustó, pensó que era un ladrón. Qué linda broma, qué linda broma, ¿eh? Ustedes hicieron venir un patrullero acá por una broma pelotuda. Qué gracioso que son los dos, ¿eh? No, no fue eso. Perdón, perdón. ¿Vos pensás que yo no me doy cuenta que vos hiciste todo esto a propósito? ¿A propósito de qué? No seas paranoica, ¿para qué? No te conviene meterte con la cananita, ¿eh? ¿Por qué? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a hacer algo muy feo? No me des ideas, Ana. Sí, no le des ideas porque estaba... ¡Se van todos de mi casa! Ese señor me está revisando. No, 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 de acá no se va nadie. Acá hicieron una denuncia y acá vamos a levantar un informe. No, para que acá no pasó nada. Acá no pasó nada porque llegué justo a tiempo. Rinaldi, traemos un formulario de denuncia por asalto. ¿Vamos a hacerlo completo? Dale, me estoy tocando toda la casa. No, tranquila, tranquila, Ana. ¿Estás segura que tenés bien la dirección? Sí, 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 es por acá. Es la casa de un amigo, yo ya estoy... ¡Dame la guita, pendejo! ¡No, la luz se pone que te revienes! ¡No, la luz se pone que te revienes, por lo mejor! ¡No, la luz se pone que te revienes, por lo mejor! ¡No, no! ¡Dale, nena, dame nada! ¡Dale, nena, dale! ¡No le hagas nada! ¡Bajate, idiota! ¡Arrancá, arrancá! Rinaldi, anotá bien los números de DNI, porque después vamos a tener quilombos, ¿sabés? A ver, Laura, por favor, terminá con esta pantomima espantosa que estás haciendo. ¡Momento! ¡Momento! Que esto recién empieza, ¿eh? Anotá, Rinaldi. En el día de la fecha, en la brigada se recibió un llamado al presentarnos en dicho domicilio nos encontramos con un femenino y un masculino. El nombre del femenino es Pandolfiana y del masculino, Falcone Federico. Bueno, ya está. Su novio. No, ch, ch, ch. Este no es mi novio. No, no, no es tu novio. Ah, ¿no es tu novio? No, no. ¿Y qué hacías en la cama con vos si no es tu novio? Estaba charlando. Ah, ¿estaba charlando? Entonces, ¿no era un ladrón? No, por supuesto, ¿cómo es un ladrón? ¿No era un ladrón? No, no. Entonces, ¿para qué carajo llamaste a la policía? ¿Era una broma? Hablá Pandolfi porque te levanta un sumario por obstaculizar el trabajo de la policía. Contame. Bueno, bueno. Yo llamé porque a mí me molestó que él entró forzando la cerradura. ¿Forzando la cerradura? Está desesperado estaba, Falcone. No, no, no es así. Porque se están interpretando cualquier cosa. Yo entré, toqué el timbre, no había nadie. No, sí, toqué el timbre dos veces. Toqué el timbre dos veces. Entonces, saqué la ganzúa. No toco el timbre. De qué te reír, Rinaldi, te vas a... Ok, ok, entiendo, entiendo, entiendo. De qué te reír, Rinaldi. Entonces, sí, obstaculizó la cerradura. Esto se trata de un delito. ¿Querés levantar cargo contra Falcone? Sí. ¿Cómo sí? No, perdón, ¿cómo sí? ¿Que me estás cargando? ¿Que te me das vueltas y sos Judas? ¿Pero qué te pasa? No me hables así porque los levanto ya mismo. ¿Pero cómo sí? ¿Qué hago, Pandolfi? Que se me hace tarde. Bueno, pone que fue un error mío y un poco también de él. No pongaslo a parte de la ganzúa porque queda como un ladrón de cuarta y eso. Ah, anotá, Rinaldi, ladrón de cuarta. ¿Cómo ladrón? Y tráemelo, dale. Tráemelo que luego. A ver. No, estás loca, estás loca. ¿Estás hablando de eso o no estás hablando de un joder? Toma Falcone, fíralo, dale. Yo no, esto es una pendejada, no le fíralo, absolutamente nada. Sí, no seas bruto. ¿Pero qué bruto? No, pero me vas a estar cargando las dos. No lo vas a firmar. ¿Vos lo querés firmar? ¿Qué vas a firmar? Gracias. ¿Vos lo querés firmar? Laura, pará, no, pará. Falcone, cerrá la boca. Ana Pé, la Pérez. Sí, perfecto. Perfecto. Rinaldi, Rinaldi. Toma. Falcone lo firma en la brigada. Bueno, yo los dejo solos, así se siguen divirtiendo. Hacéle un juego de llave. No, horrible. Desagradable. No, una situación perfecta. A mí no me pasan estas cosas. No, vos también llamaste a una desubicada, vos. No, desubicada, no. Yo confío en la policía. Ah, agargo una angustia fuerte. Ay, la angustia pasa. Hacé un cafecito con un tostado, por favor. Pero, ¿estás loco? Que te pime mi casa, sí. ¿Cómo se pide un café en tostado? ¿Tómatelas de mi casa? Yo tengo. Además, no tengo jamón. ¿Qué te pensás? Pero me tomé el trabajo de venir a abrir. Porque quiero hablar con vos, hablemos. No, no, no hablamos de nada. Ya te dije, dame paz. Quiero paz para mí. Tómatelas de mi casa, dale. Ya viniste, me abriste la puerta. Chao, por lo menos, no. No, no. Ni siquiera te voy a dar un beso. Dale, andate. Dale, andate. Te respetá, me te digo la verdad. Hola. Ay, me robaron en el taxi, me afanaron todo en la mochila, los documentos, se llevaron al tachero, ¿no? En serio, terminaste o en qué cagada, loca. No estoy de servicio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés esa onda de mierda? ¿Y cómo querés que estés? Si entraste y no paraste de tirar mala onda. Está bien, pero escúchame, mirá lo que me pasó. No sé, se llevaron al tachero, me quedé preocupada. Hay un choreo cada dos minutos en esta ciudad de mierda, loca. Si te vas a poner mal por todos los choreos que hay, pegate un tiro en la cabeza. ¿Qué pasa si está todo tirado acá? Es un quilombo. Dejá todo como está. No toques. ¿Por qué estás así? ¿Así cómo? ¿Quién es este chico? Mi hermanito. Dame la guita, pendejo. No, 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 no. Te revien, por lo joder. No, no, no. Dale, nena, dámelo. ¿Qué pasa? ¿Qué no mirás así? No, nada, nada. Nada. Nada, Vicky. Estoy re fisurado, loca. Me duele la cabeza. Me duele el brazo. Estuve un día de mierda. Quiero estar solo. Mejor andate. Tomáte la edad en serio, te digo. Quiero estar solo. ¿Por qué me estás tratando así? Yo no te hice nada, Alejandro. Te estoy hablando bien. ¿Qué te estoy diciendo? Que estoy cansado. Nada más. No puedo estar cansado. ¿Qué pasa? ¿Qué mirás? ¿Querés? ¿Eh? Ah, no. ¿Cierto que no tomás? Bueno, entonces tómatela. ¿Por qué no tengo ganas de que me des un sermón pelotudo? Yo no te dije nada. Mirá, Vicky. No quiero joderte. ¿Eh? En serio. Haceme caso. No estoy bien. Andate. Mirá, tomá. Acá tenés diez manos. Andate, dale. En serio. Andá a tu casa, ¿eh? ¿Por qué no te combinas estar conmigo? Acostala. No es para tanto. Yo te puedo explicar todo. Pará. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? Pero es que yo no tuve nada que ver. No tuviste nada que ver. Tuve poco que ver. Estuve en la casa entrando, forzando la cerradura como un loco. Tan caliente estaba. Déjate de joder. Pero yo te la puedo... No, pero pará. No te pongas así. A mí lo que más me molesta es que hayas entrado. Vos, así como una sacada, me hiciste pasar... Me hiciste que haga un... Parecía un policía boludo. Ah, sí. Parecía un policía boludo. Me jode mucho que hayas entrado vos. De verdad te lo digo. Andate a tu casa. Desaparece de mi vista. Adiós. No, pará. Tú sabes que no voy a poder dormir esta noche. ¿No vas a poder dormir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a quedar pensando en la mina esta? ¿Qué? ¿Justo con esa mina te tenés que meter? No, sí. Tenés razón. ¿Por qué no la terminamos? ¿Por qué no la terminamos? ¿Terminar con quién? No entiendo. ¿Por qué no me decís la verdad en la jeta, Federico? ¿Pero qué verdad? No tengo la verdad. La verdad, Federico. ¿Pero qué verdad? Decime. Vos estás enamorado de Ana, ¿no? ¿Por qué no la terminamos?